Aunque el camino esté lleno de piedras Yo sigo animarte, te canto con todo mi sentimiento para ti Lucho rojas, para que sufras Siento que tu amor ya no es para mí Todo lo vivido está moriendo en mí Tú me has engañado, yo te perdone Ese mal recuerdo no puedo olvidar ¿Por qué mujer te has presionado? Si sabías que a ti yo te amaba ¿Por qué mi amor por ti me has destruido? ¿O se puede remediar tu engaño? Aunque me duele el corazón Hoy tengo que decirte adiós Aunque me duele el corazón Lo siento, no pude superarlo Cuántas lágrimas voy derramando por mí Por tus falsas promesas Estudio Joy Music Fiesta Perú Siento que tu amor ya no es para mí Todo lo vivido está moriendo en mí Tú me has engañado, yo te perdone Ese mal recuerdo no puedo olvidar ¿Por qué mujer te has presionado? Si sabías que a ti yo te amaba ¿Por qué mi amor por ti me has destruido? ¿O se puede remediar tu engaño? Aunque me duele el corazón Hoy tengo que decirte adiós Aunque me duele el corazón Lo siento, no pude superarlo Ya me voy, ya me voy, chorita ingrata Lucho Rojas, cantando para ti Lucho Rojas